bienvenidos hermanos y hermanas a nuestra eucaristía correspondiente a la 34a semana del tiempo ordinario desde tele vida el canal católico de la familia en santo domingo república dominicana recuerde suscribirse a nuestro canal de youtube como arroba tele vida la iglesia nos llama a vivir de manera cristo céntrica de modo que todo lo que vivamos sea de acuerdo a la doctrina de la palabra oremos por los difuntos martín gutiérrez josefina soto jose gabriel carrasco selina tabares pablo fernández reinardo malte marty pedro francisco de la cruz y josé maría encarnación intención especial por los donantes y televidentes de tele vida para por la salud de franklin zarzuela y en acción de gracias por el cumpleaños de margarita con fe y esperanza nos ponemos de pie para recibir a quien presidirá esta celebración al reverendo padre derecho andrés paulino acompañado del diácono julián agüero con todos los siglos por todos los siglos por todos los siglos bendeciré al señor por todos los siglos por todos los siglos bendeciré al señor el señor que viene a salvarnos esté con ustedes y con su espíritu en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén la gracia el amor y la paz del señor estén siempre con ustedes y con su espíritu al iniciar esta eucaristía presentamos al señor nuestras vidas pedimos a él el perdón por nuestras faltas y nuestros pecados bendecidos yo confieso ante dios todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamientos palabras obras y omisión por mi culpa por mi culpa por mi gran culpa por eso ruego a santa maría siempre virgen a los ángeles a los santos y a ustedes hermanos que intercedan por mí ante dios dios bondadoso y eterno tenga piedad de nosotros perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna amén amén señor amén 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 La primera lectura está tomada de la profecía de Daniel. Se nos muestra en esta lectura que el poder real y el dominio serán entregados al pueblo de los santos del Altísimo. Escuchemos. Lectura de la profecía de Daniel. Yo, Daniel, me sentí agitado por dentro y me turbaban las visiones de mi fantasía. Me acerqué a uno de los que estaban allí en pie y le pedí que me explicase todo aquello. Él me contestó, explicándome el sentido de la visión. Esas cuatro fieras gigantescas representaban cuatro reinos que surgirán en el mundo. Pero los santos del Altísimo recibirán el reino, lo poseerán por los siglos de los siglos. Yo quise saber lo que significaba la cuarta fiera, diversas de las demás. La fiera terrible con dientes de hierro y garras de bronce, que devoraba y trituraba y pateaba las sombras por las uñas. Lo que significaban los diez cuernos de su cabeza y el otro cuerno que le salía y eliminaba a otros tres, que tenía ojos y una boca que porfería insolencias y era más grande que los otros. Mientras yo seguía mirando, aquel cuerno luchó contra los santos y los derrotó. Hasta que llegó el anciano para hacer justicia a los santos del Altísimo y empezó el imperio de los santos. Después me dijo, la cuarta bestia es un cuarto reino que habrá en la tierra, diverso de todos los demás. Devorará toda la tierra, la trillará y triturará sus diez cuernos. Son diez reyes que habrá en aquel reino. Después vendrá otro, diverso de los procedentes, que destronará a tres reyes, blasfemará contra el Altísimo e intentará aniquilar a los santos y cambiar el calendario y la ley. Dejarán en su poder a los santos durante un año y otro año y otro año y medio. Pero cuando se sienta el tribunal para juzgar, le quitará el poder y será destruido y aniquilado totalmente. El poder real y el dominio sobre todos los reinos bajo el cielo serán entregados al pueblo de los santos del Altísimo. Será un reino eterno al que temerán y someterán todos los soberanos. Palabra de Dios. De la palabra de Dios. Enzarzadlo con himnos por los siglos. Enzarzadlo con himnos por los siglos. Bendiga a Israel al Señor. Enzarzadlo con himnos por los siglos. Enzarzadlo con himnos por los siglos. Enzarzadlo con himnos por los siglos. santos y humildes de corazón, bendecid al Señor. Enzarzadlo con himnos por los siglos. El evangelio está tomado según San Lucas. Se nos revela en este evangelio que tengamos cuidado. Que no nos embotemos con las cosas mundanas y que nos mantengamos de pie y firmes ante el Hijo del Hombre. Nos ponemos de pie para escuchar la proclamación del Santo Evangelio. ¡Gracias! 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 New Zealand ¡Gracias! ¡ לא�bora con himnos por los siglos! ¡P molly! ¡Gracias! 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 El Señor esté con ustedes ¡Gracias! Santo Espíritu, lectura del Santo Evangelio, según San Lucas, gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, tengan cuidado, no se embote la mente con el vicio, la bebida y los agobios de la vida, y se le eche encima de repente aquel día, porque caerá como un lazo sobre todos los habitantes de la tierra. Estén siempre despiertos, pidiendo fuerza para escapar de todo lo que está por venir y mantener en pie ante el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. ¡Gloria a ti, Señor Jesús! Decía Daniel en esta primera lectura que su, como que estaba turbado, su mente estaba turbada, él trataba de interpretar qué era lo que significaba aquello. Del mismo modo, en este mundo de hoy estamos turbados, no sabemos que él, porque los grandes líderes que deberían llevar cordura son los que están siendo más, como, incorrectos en su forma de actuar, de conducir el mundo. Tenemos que pedirle al Señor, nosotros, los humildes, los sencillos de corazón, no creamos que nosotros no tenemos poder, tenemos el poder de tocar las puertas del Señor. Cuando uno renuncia a eso, renuncia a todo. Entonces tenemos que hacernos conscientes de que tenemos un solo poder nosotros, no tenemos los poderes del mundo, tenemos el poder de poder interpretar esos sueños, los sueños de Dios, los sueños que nos están diciendo, pónganse delante del Hijo del Hombre, que no se embote su mente y su corazón. Ustedes manténganse firmes, orantes, dialogando con Jesús, con el Señor, con nuestro Dios. Ahora vamos a empezar un nuevo año, un nuevo año litúrgico, con Adviento, cuando esperamos esa venida del Señor, que viene siempre a tocar nuestras puertas. Dejemos que esa palabra de Dios alimente nuestra vida, nuestros corazones, en este tiempo, y que no se embote nuestra mente y nuestro corazón. Que podamos unirnos cada vez más en comunidad, en oración, por el bienestar de nuestro mundo, que está tan convulsionado, tan herido, tan maltratado. Porque hay gente que va planificando el mal. Pongámonos del otro lado, a planificar y a orar por el bien de nuestro país y de todo nuestro mundo. Amén. Amén. Nos ponemos de pie. En Dios están nuestros ansias, alegrías y esperanzas. Pidámosle que nos escuche y bendiga, para que con su ayuda, podamos poseer un día, los bienes eternos del cielo. Y digamos, venga a nosotros tu reino. Venga a nosotros tu reino. Para que Dios, que creó al hombre para ser lo amigo e hijo suyo, por medio de su gracia, haga que todos vivamos su vida y su mandamiento de amor en el seno de la iglesia, roguemos al Señor. Venga a nosotros tu reino. Para que Jesucristo, que hizo hombre, se hizo hombre, haga oír su voz humana a través del magisterio y predicación del Papa y su mensaje divino y humano llegue a todos los hombres. Venga a nosotros tu reino. Para que con mente clara y vida honesta, los que nos gobiernan, velen por el bienestar, la concordia, la justicia y la paz en nuestro mundo, roguemos al Señor. Venga a nosotros tu reino. Para que quienes en su desesperanza se han refugiado en el alcohol, la droga, el apego obsesivo a los bienes materiales, se vean libres de lo que los esclaviza y encuentren en Jesús fuerza e ilusión para vivir, roguemos al Señor. Venga a nosotros tu reino. Para que haya jóvenes que se animen a dejarlo todo por el Evangelio, roguemos al Señor. Venga a nosotros tu reino. Para que el Espíritu del Señor fortalezca nuestra fe, aumente nuestra esperanza y nos haga amar a nuestros hermanos como somos amados por Dios, roguemos al Señor. Venga a nosotros tu reino. Protege a tu pueblo Señor, líbranos de caer en las tentaciones del mundo que nos acechan y haz que esperemos con alegría tu reino que va a manifestarse en todo su esplendor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 que no quieras de mí hijo del vino fruto del Señor te pongo en tus manos Señor y con el pan siempre ofrezco a ti para que en tus manos hagas lo que quieras de mí hijo del vino fruto de tu amor me pongo en tus manos Señor oremos para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre todopoderoso el Señor reciba de sus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia oremos recibe Señor estos dones sagrados que nos ordenaste ofrecer en honor de tu nombre y para que seamos por ellos gratos a tu bondad haz que obedezcamos siempre tus mandatos por Jesucristo nuestro Señor Amén el Señor esté con ustedes y con su espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor demos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios todopoderoso y eterno porque has querido ser por medio de tu amado Hijo no solo el creador del género humano sino también su bondadoso restaurador por eso con razón te sirven todas tus criaturas con justicia te alaban todos los redimidos y unánimes te bendicen tus santos con ellos unidos a los coros de los ángeles nosotros queremos celebrarte y te alabamos diciendo a una sola voz santo 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 es el Señor Dios del universo que nos está en el cielo y la tierra de tu gloria osana 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 en el cielo oh santa oh santa oh santa oh santa oh santa en el cielo bendito que viene en nombre del Señor en nombre del Señor osana en el cielo osana oh santa oh santa oh santa oh santa en el cielo oh santa oh santa oh santa oh santa oh santa oh santa en el cielo santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la difusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dando gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Señor mío que sea entre el bendito bendito y alabado seas por siempre Señor gloria y alabanza a mis hijos del mismo modo al terminar la cena tomó el cáliz y dando gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía hermanas hermanos este es el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y la resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra con tu siervo el Papa Francisco nuestro alzobispo Francisco Osoria sus obispos auxiliares y todos los que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad acuérdate Señor de nuestros hermanos que durmieron con la esperanza de la resurrección dale Señor el descanso eterno que las almas de los fieles difuntos por la misericordia de Dios descansen en paz y con María la Virgen Madre de Dios su esposo San José los apóstoles y los que vivieron en tu amistad a través de la historia merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con él y en él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén 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 Unidos, fieles al Señor, siguiendo sus palabras, vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos olvides caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concednos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz de este hijo, mi paz de estoy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con su espíritu. Nos damos un saludo. Nos damos un saludo de paz. Amén. 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 Tienes piedad de Dios, que quitas el pecado del mundo. Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo y nos da la paz. Yo soy nosotros invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en casa, pero no la palabra tuya bastará para la sana. Que el cuerpo y la sangre de Cristo nos alcance en la vida eterna. Amén. No te entiendo. Jesús mío, creo firmemente que estás en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo tenerte dentro de mi alma. Ya que ahora no puedo recibirte sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Como si ya hubieses venido, te abrazo y me uno a ti. No permitas que me aparte de ti. Ahí, en la Eucaristía, está tu presencia, Señor. Ahí, en la Eucaristía, está la prueba de que tú vive Cristo. Señor, tu cuerpo, tu sangre, que me da vida, Señor. La Eucaristía, está la prueba de que tú vive Cristo. Tu sangre me da vida, Señor, la vida. Ahí, en la Eucaristía, está nuestra comunidad. Ahí, en la Eucaristía, está nuestra reconciliación. Tu cuerpo, tu sangre me da vida, Señor. Me da vida, tu cuerpo vive en Cristo. Tu sangre me da vida, Señor. Tu sangre me da vida, Señor, la vida. Dios Todopoderoso, te pedimos que nunca permitas a los que concedes alegrarse en esta participación divina que se separen de ti. Por Jesucristo nuestro, Señor. Amén. 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 No sé que Cristo viene, no espero su venita, no sé que Cristo viene, no espero su venita. Y el que no está preparado, con él no va pa' arriba. Y el que no está preparado, con él no va pa' arriba, pa' arriba, pa' arriba.